Lo que ella relata tendría 3, 4 años cuando comenzaron los abusos y finalizaron entre los 18 y 19 años, que ella a los 19 finalmente decide hacer la denuncia. ¿Se sospecha que el niño que hay puede ser hijo del sujeto que abusó de ella? No, esa era la sospecha inicial, se hizo un ADN, el ADN dio negativo, pero cuando comenzó todo esto era una gran probabilidad y ella misma lo había dicho en la denuncia. ¿Constan que las pericias psicológicas donde ella relata los abusos vividos? Sí, hay pericias, son contundentes las pericias, son muy claras. Ella ha sufrido y al menos todo lo que ha relatado, hay muchos detalles, hay muchos hechos que resultaría escabroso exponerlos por la magnitud de los mismos. Han causado un daño muy grande en ella. Mientras tanto vivía la familia toda junta, ¿Nadie percibió en el entorno familiar una situación de estas? Hay quienes tenían su sospecha o al menos así lo han declarado, hay muchas personas que sospecharon. Porque ahí había una mamá, había hermanos, ¿no? Sí, obvio, pero en lo que es el fuero íntimo a veces no se ve y a veces no se quiere ver. Eso lo tendremos que determinar judicialmente si no se vio o no se quiso ver. Y en lo que es el exterior, lo que es la comunidad en general, todos tenemos que hacernos cargo cuando notamos determinadas actitudes en una personita, como es un niño o un joven, un adolescente, que estamos viendo cosas que no son naturales y que son alertas. Y por algo están dando esas alertas. Y acá había toda una problemática muy grave de fondo que nadie vio. ¿Sabe que la mamá de la víctima defiende al imputado? Sí, sí, sí. Desde un primer momento jamás ni siquiera puso en duda que esta situación se hubiera producido, lo cual nos llama la atención. Porque entre un extraño y su hija quizás lo más natural es que hubiera escuchado a su hija. Pero bueno, ella sabrá por qué está en esa postura, ¿no? ¿Puede estar siendo víctima también? Podría ser, podría ser. ¡Gracias!